¿Por qué? ¿Qué horrible? ¿Acaso yo no puedo tener una prima bonita? No, pues, Lorenzo, pero vas a mirar a Pilar y que tú te mires al espejo y... ¡Oh, escúchame, limeñito sin roche! Yo soy recontra churro y te digo una cosa, en Arequipa están las chicas más bonitas de todo el Perú. ¡Lorenzo, cálmate! ¡Cálmate! En realidad, yo no soy prima de Lorenzo, soy prima de Jimena. Es que mi mamá es prima de mi tía Meche. Eso tiene más lógica. ¡Ah! Eres prima de Jimena. Pero, qué bien la pasamos, ¿no? Sí, la pasamos muy bien en Boston. Oye, ¿cómo se llamaba tu amiga? ¿Cuál? ¿La chinita? La chinita, una amiga gordita que se ponía toda la juerga, que nos invitaba a todas partes. ¿Cómo no se iba a invitar si se moría en plata? Su papá cada rato le mandaba plata, ¿te acuerdas? Claro. ¿Qué habrá sido de ella? Creo que terminó sus estudios y se fue a vivir a Japón. Sí. ¿Y tú te acuerdas de los lindos momentos que pasamos en Arequipa? ¿Qué? ¿Momentos? No, sí, yo ni siquiera te conocía. ¡Ja, ja, ja! Buen intento, Wilmer. Suelta la próxima. Suelta. ¿Y ustedes? ¿Nos iban de viaje? Sí. Pero tuvimos unos inconvenientes. La aerolínea cambió de nombre tres veces. Sí, y de dueños tres veces en tres horas. Imagínense. Llega, oye. También. Pero mañana, de todas maneras, nos vamos. Sale el avión de todas maneras. ¿Seguro? Sí. Qué bueno. Teléfono, teléfono, teléfono. Sí, Fiorella. Ya voy, ya voy. ¿Cuándo va a terminar este suplicio? Acá entrarán, pues, cuatro parejas. Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Carlito? Mira, este... ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando un pastel. Ah, qué chévere. ¿Para el del mundo? ¿Para qué? Para la expedida de soltero y bigote. Ah, yo pensé que me iba a parar así. Sí. ¿Perdón? ¡No! ¡De ninguna manera! Una despedida de soltero, ¡no! Ahí pasan cosas reñidas con la moral. Hay alcohol y mujeres medio calatas y no. Yo no voy a permitir eso, ¿entiendes? ¡No! Eso es lo que más te molesta, ¿no? Las mujeres medio calatas. Ay, 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 claro. ¿Qué pasa? ¿Ya pecar loncho? ¿Es su forma de pensar? Sí, sí, ok. Eh, tienes razón, Marce. Sí, 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 sí. Es un poco... Retrógrado. Y hasta cierto punto cavernícola. Ese concepto de las despedidas. Y siempre... Suceden cosas amorales, desarreglos, todo el mundo se mezcla. Es horrible, pecar loncho, es horrible. Mujeres juntas. Está horrible, está horrible. Horrible. Es por eso que hemos decidido... ...que tú, muchacho, vamos a ir a la despedida. ¿Ah? La decisión está tomada, ¿entiendes? Y yo no voy... ¿En serio? ¿Quién conoce a Héctor mejor que tú? Nadie. ¿Entonces? Nadie. Organizar la despedida del soltero de mi patroncito. Piensa en todo lo que puedes hacer. ¡Oh, my God! ¿Qué tengo tanto por hacer? La gelatina, los bocaditos, los globitos, los globitos. Te voy a poner una piñata. De todas maneras, tengo que ver qué cosas puedo hacer. Oye, Carloncho. ¿Tú me vas a dejar que Marcelo organice la fiesta, no? Por lo visto, tú llevas los pantajones. Bueno, portan sus cuchiladas. Eso es solo para distraerlo. Claro. La verdadera fiesta que tengo planeada. Está en mi cabeza. Y la fiesta que tengo aquí va a ser aquí. Acá. Si te aumentas el pompeys, 10% de descuento. En reducción de tomaba. ¡Ay! Para esto has venido. Jimena, ya déjenos de cosas, ¿ya? Nosotros somos enamorados. Sí, qué bien que lo recuerdas. Menos mal que lo recuerdas. No hables así. Tú sabes que te quiero. Pero no lo demuestras. Me engañaste con Milagros. Jimena, no te engañé. Fue un esliz. Fue un error. Yo sé que fue un error. Por favor, tienes que perdonarme. Ni creas que te voy a perdonar tan fácil. Yo sé que no es fácil. Pero juntos podemos superarlo. No sé, Giovanni. Si me prometes que no fue nada, que fue solo un desliz de una noche y no va a pasar nada más adelante. Nada más adelante. Nada más adelante. Te prometo. Fue solo un desliz. Por favor, olvídalo. Bórralo de tu cabeza. A mí también me costó un montón olvidar lo tuyo con Rafael. Oye, con Rafael no pasó nada. Bueno, pero... te equivocaste. Igual a lo que me pasó a mí con Milagros. Giovanni, con Rafael yo me encontraba de casualidad. Tú te agarraste a la empleada de tu casa. ¿Qué has dicho? Sí. ¿Qué no vas a comparar? Te agarraste la empleada. ¿Qué no vas a comparar? Entiendo. Entonces, si me hubiera agarrado a Carla o a otra chica bien, las cosas serían diferentes. No quise decir eso, Giovanni. Ya no sé si quiero regresar contigo, Jimena. ¿Qué? ¿Por qué me dijo eso? No me puede dejar justo ahora. No. ¡Giovanni! ¿Qué haces en mi casa? Buenas, doctor. Vine a hablar con Jimena. Ah. Por un momento pensé que habías regresado con ella. No se preocupe, doctor. Hemos regresado. No me preocupo. Pienso más bien que pasará mucho tiempo antes que te perdone las tonterías que sueles hacer. Doctor, su hija es una engreída que no piensa más que en ella misma. Y por el momento no tengo ningún interés en regresar con ella. Chao. ¿Qué habrá pasado? Ya lo fregué, papi. Jimenita, si querías volver con él lo hubieses perdonado y listo. Déjeme. Papi, la verdad es que me quise hacerla difícil y le dije un montón de estupideces y tonterías, pues, ¿no? Y él ahora piensa que soy una chiquilla hueca y pituca. No te preocupes. Ya volverán. Pero tiene que ser pronto, papá. ¿Pero por qué tanto apuro? Porque con quién voy a ir a mi fiesta de prom. ¿Ah? Ay, no. Lo importante cuando eres una chica linda es saber que lo eres y hacer que los demás lo sepan. Hazte notar. Solo así te pones en el lugar que te pertenece. ¿Qué lugar? ¡De reina, pues, mi amor, de reina! ¿Qué más? Mira, tienes mucho que aprender. Mira, chicas lindas hay pocas. Y más en esta residencial donde hay puro monstruo, monstruo y rascuache. Pero también hay gente muy buena. ¿Y eso qué importa? No, no, ya fue, tache. Tú tienes que ser fijaos.